Mira, nosotros rechazamos la violencia venga de donde venga. Y nosotros pues, yo me acuerdo que ese día dimos una rueda de prensa, estábamos en el Congreso de Alcaldes y Alcaldesas de aquí del Estado Lara, allá en la casa de Ustokio Gómez, a mí me preguntaron, mira, aquí puede venir quien quiera. Nosotros debemos preservar la paz y garantizar la paz en cada espacio. Aquí todo el mundo tiene derecho a estar en la calle mientras den los permisos necesarios. Yo particularmente rechazo la violencia. Las personalidades que estaban allí de la alcaldía, lo que tengo entendido que más bien estaban controlando al pueblo, que vino gente de otros municipios, las trajeron en autobuses, y la gente de ahí, de Ana Soto, pues salió en protesta, pues, de que venía más bien gente de otro lado a echar bromas ahí en el territorio. De todos modos, las investigaciones dirán, ¿verdad? Porque sí aparecieron, porque es público, notorio, comunicacional, directores de la alcaldía, pero estaban más bien controlando, porque viven en el sitio, porque viven en el territorio, controlando, pues, a los violentos que se presentaron ese día.